sale pues continuamos, seguimos adelante, vamos a enviarle este corredito también de la grabación de viejitas, algo que ya grabamos, vamos a enviarle por ahí también composición de mi hermano Leo, se lo enviamos y dice por ahí a la gente de la Sierra Gay, dice. A la gente de la Sierra, voy a cantarle un corrido, empiezo por batopilas, que donde yo he nacido hay compadres respetados, amigo de los amigos. El municipio de Urique, tiene gente respetuosa, el temor encima es muy chivo, hay raza muy poderosa, nunca andan con chingaderas, le gustan claras las cosas. Chidipas y Guazapares, me la paso a todo dar, la gente de Cero Cagüí, nunca se sabe arrancar, y la raza de Guachochi, valiente no hay que dudar. Y ahí le va mi compa, Álvaro Valenzuela, el albarito. Municipio de Morelos, también Guadalupe y Calvo, allá por Bambúricame, tengo buenas amistades, me la paso a toda madre. Por todos esos lugares. Por Morísima, Guarichi, Ocampo y Basanciachi, hay mujeres muy hermosas y hombres muy decididos, San Rafael, Kiribu, Coida. Chihuahua, a gusto me de pasear, en Uruguay, Quintal, Juanito, en Cuauhtémoc y en Parral, en Tomochi y en Bayezas. Chihuahua, a gusto me de pasear, ya con esta me despido, no se vayan a agüitar, si algún pueblo de la sierra no lo pude mencionar. Saben que son bien chingones. Y lo van a respetar. Dale, por ahí quedamos, ahí quedamos, ahí quedamos, ver con este corredito, por allá la gente de la sierra, los tres grandes de Batopilas, continuamos, adelante.